Viste de blanco otra vez, su canto lo escucharás No te acerques demasiado, solo un roce Y desaparecerás ¿Dónde te llevará? Nunca podremos saber Ella es un misterio, solo un roce Aparece vestida de blanco, llorando amores que no resucitan Aparece vestida de blanco, las noches de neblina Si ves directo a sus ojos, a sus pies te rendirás Si ves directo a sus ojos, tu alma te robará Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Por sus encantos, muchos atraídos Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Por sus encantos, muchos atraídos Tu cuerpo consumirá, tus huesos masticará Te ahogarás entre tus gritos, solo un beso Y desaparecerás Necesita matar, para poder conservar Su hermoso inagotable, solo un beso Aparece vestida de blanco, llorando amores que no resucitan Aparece vestida de blanco, las noches de neblina Si ves directo a sus ojos, a sus pies te rendirás Si ves directo a sus ojos, tu alma te robará Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Por sus encantos, muchos atraídos Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Por sus encantos, muchos atraídos Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Un espectro que va agapenando, de gran belleza irresistible Viste de blanco otra vez Su canto lo escucharás No te acerques demasiado, solo un roce Y desaparecerás ¿Dónde te llevará? Nunca podremos saber Ella es un misterio, solo un roce ¡Suscríbete al canal!